...dónde narices estoy... ...creo que me he perdido... ...Hola, muy buenas, disculpen... ...buenas, muy buenas... ...estoy haciendo el Camino de Santiago... ...y no sé dónde estoy... ...bueno, pues estás en Grañón... ...en el último pueblo de La Rioja... ...que pasa el Camino de Santiago... ...y qué están haciendo... ...pues viendo cómo vienen las patatas este año... ...este año parece que vienen buenas... ...ahí va, pues me ha entrado un hambre... ...de comer patatas... ...si te desvías un poco... ...vas a la ermita de Carrasquedo... ...y están haciendo patatas a la Riojana... ...puedes comer ahí... ...pues ahí que voy... ...espero no perderme más, hasta luego... ...bueno, buen camino... ...qué alegría, más peregrinas como yo... ...no, que no somos peregrinas, ¿eh?... ...nosotros somos nacidas de Grañón... ...¿y dónde vais con la cesta? ...a la ermita de Carrasquedo... ...que vamos a cocinar patatas a la Riojana... ...yo también iba a comer patatas a la Riojana de la ermita... ...pues toma la cesta y vete rápido... ...que ahí están Ana Mari y Priscila... ...y ellas las van a cocinar con nosotras... ...venga, hasta luego... ...hola, buenos días... ...ah, buenos días, buenos días... ...priscila y Ana Mari... ...sí, las mismas... ...voy a dejar... ...el palo y la mochila... ...y me pongo con vosotras... ...¿qué estáis haciendo? ...pues yo ahora estoy picando la cebolla... ...yo pelo las patatas, las hago trocitos... ...y ese es el secretito que tienen las patatas de la Riojana... ...que son tan ricas... ...porque son las mejores del mundo... ...y ahora estoy picando un poco de pimiento verde... ...echamos el aceite... ...menuda ermita bonita tenéis aquí... ...preciosa... ...es la ermita mariana... ...más grande de toda España... ...¿por qué le llaman carrasquedo? ...porque la Virgen apareció... ...en un carrasco... ...echaremos también la cebolla... ...para que se vaya... ...sofriendo... ...el pimiento... ...el ajo tiene mucha gracia... ...y nos falta el ingrediente principal... ...el chorizo... ...que es también de la Rioja... ...ahora voy a terminar de echar ya las patatas... ...echamos el pimentón... ...se quitan las pepitas del pimiento... ...porque las pepitas puede ser que... ...den algo de acidez... ...terminamos de echar el agua... Ana Mari, ¿se comen muchas patatas a la Riojana en Grañón? Sí, pues sí... ...porque aparte de que las producimos en el pueblo... ...nosotros mismos... ...se come mucho en celebraciones... ...en meriendas... ...y cuando se hacen las fiestas... ...que da a comer patatas... ...a todo el mundo que quiera venir... ...y un poquito de sal... ...lo último que se echa es el laurel... ...veinte minutos... ...y a la mesa. Qué buena pinta tiene Pris y Ana... ...mama, es que lo he hecho con tanto cariño esta mañana... ...pues esto resucitita los muertos... ...y al peregrino nada... ...aquí tienes tu santísima ración... ...para que cojas fuerzas... ...hasta que llegues a Santiago... ...que te quedarán 577 kilómetros... ...bueno, vamos a probarlas, vamos a probarlas... ...mhm... ...después de todo lo que han dado... ...qué buenas están... ...yo creo que me voy a quedar con vosotras aquí en Grañol... ...uy, no sé si te vamos a dejar, eh... ...ya que no me dejan quedar... ...me voy a aprovechar a comérmelas todas... ...pues de todas, todas... ...porque mejor es que estas... ...seguro que en todo el camino las pruebas... ...para quemar al Puyán... ...para quemar al Puyán... ...cantar la Puyán... ...porque mejor es que las pruebas...